¡Ocho! 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 ¡Ay, le refregó el ping! ¡Mira! ¡Mira, que dejó el ping! ¡Mira, que dejó el ping! ¡Presa! ¡Mira, que dejó el ping! ¿Lista? ¡Mira, que dejó el ping! ¡Mira, Yonata! ¡Vamos a otro! ¡Técnico, el reloj! ¡Vamos a otro, tres, dos relojes! ya tenes chamba el primer pegue el primer pegue opa 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 que le dieron mi tía lupe si es bien fiado si la camisa L es para ir para ir para ir para ir yo y mi abuela mi abuela no mi abuela no no la llevo ahora me como la torta esa es tuya esa torta dice que nos quiere ah bueno que no andes hediondo 20 kilómetros 30 300 300